Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 7, Manera de Contar, la lección número 1, Manera de Contar, y la sección número 2, Principio del Producto. Esto corresponde a la clase número 5, Primera Parte, sobre Principio del Producto, Quinta Parte. Esta clase se encuentra en la página número 157 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puedes cargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales que utilizaré en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase Encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de tres o más casos aplicando el principio del producto Conocimientos previos ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Reforzamos el principio del producto, que dice El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Solución de la tarea anterior El número 1.8 que hicimos en esta clase Miremos la solución Y tenemos arreglado el diagrama de árbol Más el papel Tenemos rojo, azul y amarillo Cuatro tipos de ofeles Y por cada papel tenemos cinta dorada y plateada Entonces tenemos combinación, por ejemplo Rojo dorado, rojo plateado Azul dorado, azul plateado Amarillo dorado, amarillo plateado Verde dorado, verde plateado Entonces tenemos Cuatro por dos, ocho casos De combinación Principio del producto de esta clase Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.9 Que dice Se dispone de los colores azul, amarillo, rojo y verde Para pintar las tres partes del rectángulo de la derecha Con tres colores diferentes ¿De cuántas maneras se puede pintar? Tenemos el rectángulo en pantalla, ¿verdad? Que está dividido la parte A, la parte B y la parte C Miremos la solución Si se seleccionan los colores en el orden A, B y C Para la parte A hay cuatro opciones Para la parte B hay tres opciones Y para la parte C hay dos opciones Por lo tanto, el número total de operaciones es 4 por 3 por 2 igual a 24 4 por 2 por 2 igual a 24 Respuesta Hay 24 maneras Aquí tenemos en pantalla un ejemplo de combinación La parte A de amarillo La parte B de azul Y la parte C de roja Pero Vamos a hacer un diagrama de árbol para comprobar todo eso Miremos Aquí tenemos La parte A puede ser azul, amarillo, rojo y verde La parte B Cuando tenemos azul No podemos usar el mismo color azul Entonces tenemos tres Amarillo, rojo y verde Ahora, como tenemos azul y amarillo Entonces solo nos queda rojo y verde Y así Entonces tenemos combinaciones, tres colores Sucesivamente Entonces tenemos Uno, dos, tres, cuatro Cada una de esas por 3 Y cada una de esas por 2 Entonces 4 por 3, 12 por 2, 24 Aquí miramos más ampliamente la combinación Conclusión ¿Qué aprendimos en esta clase? Seguimos reforzando el principio de producto Que dice El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte Es decir, n por m Para determinar la cantidad total de resultados Multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica Por la cantidad de posibilidades de la segunda característica Y así sucesivamente Ese es el principio de producto Los objetivos El objetivo que decía Encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia De tres o más casos Aplicando el principio del producto Lo trabajamos con el ejemplo 1.9 Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado Estaré en casa Vamos a dejar el ejercicio 1.10 Que dice Hay cinco estudiantes Y tres cargos vacantes Director o directora Subdirector o directora Y secretario o secretaria En una directiva ¿De cuántas maneras diferentes se pueden elegir? Esto se va a trabajar conforme el ejemplo 1.9 Que hicimos en esta clase Muchas gracias por su atención Hemos terminado esta clase Nos vemos en el siguiente programa Aprendiendo en Casa Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea Dios les bendiga Apee ¿De qué ausultura? ¿De qué ausultura? ¿De qué ausultura? ¿De qué tangible? ¿de qué disfruta? ¿De qué décimas? Ho tiempo